¡Felicitaciones! Felicitamos a los presbíteros Gabriela Alcantarilla Sánchez, Manuel Zamora García, Humberto Tejeda Chetla, Eustorgio Gutiérrez Vásquez y Victorino Osorno Osornio, que en esta cuarta semana de marzo cumplen un año más de vida. Que el Señor les acompañe y les conceda abundantes bendiciones. Felicitamos a los presbíteros Arturo Flores Rojas y Adrián Gutiérrez Pérez, que en esta semana celebran un aniversario más de ordenación sacerdotal. Que el Señor les bendiga. Eventos diosesanos Comunicado a la diócesis de Tlaxcala y a la parroquia de Santa Catarina Ayometla Ante los recientes acontecimientos acaecidos en la parroquia de Santa Catarina Ayometla, Después de darle puntual seguimiento al caso y como su obispo y pastor, les manifiesto mi interés por la seguridad de todas las personas y por la paz y la concordia en esta parroquia. Después de pensarlo detenidamente ante Dios, he tomado las siguientes determinaciones. Primero, los fiscales que ya han sido aceptados y han hecho juramento de servir a la comunidad bajo la autoridad del párroco, seguirán ejerciendo el servicio para el cual han sido electos. Segundo, el padre René Hernández Juárez seguirá al frente de la parroquia de Santa Catarina Ayometla, que integra las comunidades de Santiago Ayometitla y San Marcos Contla. Tercero, las instalaciones del templo, la oficina y la casa parroquial quedarán cerradas responsabilizando a quienes ingresen sin permiso del párroco de lo que pueda suceder en el interior. Cuarto, no habrá servicios religiosos en el templo parroquial de Santa Catarina Ayometla ni en sus capillas y solo se celebrará en Santiago Ayometitla y San Marcos Contla, mientras no se disponga libremente de todos los espacios y el párroco pueda entrar y salir sin ningún inconveniente. Quinto, pido a las autoridades municipales, estatales y federales que garanticen se mantenga el Estado de Derecho y la paz en esta comunidad. En la esperanza de que superados los momentos difíciles que afrontamos, esta querida parroquia encuentre los caminos de verdadero progreso material y espiritual. Fundados en la reconciliación y en el verdadero amor, les aseguro mi oración y bendición. Monseñor Francisco Moreno Barrón, Obispo de Tlaxcala El pasado 16 de marzo se realizó con éxito el tercer Congreso por la Dignidad de la Mujer organizado por la Comisión Diocesana de Pastoral Social en la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán. Durante el mensaje, Monseñor Francisco Moreno Barrón reconoció los avances que han tenido en la búsqueda por darle a la mujer el lugar que le corresponde en la sociedad. Sin embargo, mencionó que es urgente escuchar el clamor tantas veces silenciado de mujeres que en el Estado de Tlaxcala son sometidas a muchas formas de exclusión y violencia en todas sus formas y en las distintas etapas de su vida. Urge que todas las mujeres puedan participar plenamente en la vida eclesial, familiar, cultural, social y económica, creando espacios y estructuras que fortalezcan una mayor inclusión. El pasado jueves 19 de marzo se llevó a cabo el evento de Acción de Gracias por Todos los Bienhechores e Integrantes de la Obra Vocacional de San José, organizado por el Seminario de Tlaxcala en la Y. La celebración eucarística estuvo presidida por el excelentísimo señor obispo don Francisco Moreno Barrón, quien agradeció y reconoció la labor que realizan cada uno de los hombres y mujeres que han sabido ser verdaderos discípulos de Cristo y que han entregado su vida al servicio y la oración por las vocaciones presentes y futuras. Este evento concluyó con un festival organizado por los seminaristas en el que se pudo compartir la alegría y la fe en honor a San José. El pasado 15 de marzo se cumplió el segundo aniversario de la explosión de cohetes en Jesús Tepactépec, municipio de Nativitas. Fuimos testigos de una gran explosión de cohetes acontecida en la peregrinación que se dirigía de este Templo Parroquial de Nativitas de María a la Capilla de la Comunidad de Jesús Tepactépec. Dicho acontecimiento, que trajo desolación y muerte, sacudió la mente y los corazones de este pueblo tlaxcalteca. Nutridos por Jesucristo en el pan de la palabra y en el pan de la Eucaristía, no nos dejamos vencer por el desaliento. Continuamos nuestro peregrinar confiados en las manos de nuestro Padre Dios, cumpliendo con fidelidad nuestras responsabilidades diarias y realizando poco a poco la misión para la que fuimos creados y como el Santo Job, necesitamos abrirnos con esperanza al futuro. La Oficina de Asuntos Procanonización de los Niños Mártires de Tlaxcala pone a la venta medallas conmemorativas, como apoyo a la causa de canonización de los niños Cristóbal, Antonio y Juan. En la Santísima Iglesia Catedral se llevó a cabo con gran éxito el Retiro Parroquial de Cuaresma. Gracias a todos por participar. El pasado domingo 15 de marzo se llevó a cabo en la Parroquia de la Santísima Trinidad la renovación de la promesa legionaria de Comitium de Nuestra Señora de la Asunción, con la participación de las Curias de Santa María Zacatelco y Nuestra Señora de Lourdes de San Jorge Tezoquipan. Esta renovación se realiza cada año en una fecha cercana a la festividad de la Encarnación de María. Próximos eventos. La Parroquia de la Santísima Trinidad invita a todos los jóvenes solteros de 16 a 23 años de edad a participar en una convivencia juvenil los días 27, 28 y 29 de marzo en el albergue de Iztacuistla. La recepción será el día viernes 27 de 5 a 6 de la tarde en el atrio de la Parroquia de la Santísima Trinidad. Habrá transporte de Teneyécac al albergue. Informes al teléfono 246-46-73570 con el padre Werner Córdoba Anleo. Ven y vive esta gran experiencia. De ser jóvenes ordinarios a ser extraordinarios. Te invitamos el próximo sábado 28 y domingo 29 de marzo a un retiro juvenil a partir de 15 años de edad en la Casa de Evangelización de la Parroquia de San Bartolomé, Coahuiz Matlac. La cita es a las 8 de la mañana. No faltes. Te invitamos a vivir un retiro juvenil de cuaresma este 30 de marzo a partir de las 8.30 de la mañana en los salones de la Parroquia de la Natividad de María. Nativitas. Traer Biblia, libreta y energía al máximo. Te esperamos. Edad de 15 a 25 años. Jesús te espera. Vive la Semana Santa en Catedral con nuestro Obispo Francisco Moreno Barrón. Domingo de Ramos, 9.40 AM, Bendición de Palmas y Procesión. 10 AM, Misa de Domingo de Ramos. Jueves Santo, 11 AM, Misa Crismal. 5.30 PM, Misa de Institución de Eucaristía y Lavatorio de Pies. Viernes Santo, 9 AM, Procesión de las Tres Caídas. Inicia en la Capilla de Jesús del Río. 11 AM, Predicación de las Siete Palabras. 6 PM, Oficios Litúrgicos. 8 PM, Procesión del Silencio. Sábado Santo. 8 PM, Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección. 10 AM, Misa de Domingo de Resurrección. 8 PM, Vigilia Pascual. 10 AM, Misa de Domingo. 5 PM, Vigila Pascual. 10 AM. Gracias.